Ya corrieron a los de la prensa Que bueno Se pasaban para tomar Les viel a los holgazanes que no han llegado Ya son las 9 de la mañana y no aparecen Que me los corre Que bueno Miren los estudiantes Tapándose con lo que pueden el sol Porque los holgazanes que cobran No se les ocurre salir Las gestiones que se jodan Están jóvenes les van a decir Ah no Nada más ellas las van a quitar Como que sean del ayuntamiento van para afuera Para que todos podamos Si perfecto Yo no invado Si me tapan me meto Si no me tapan me quito Pues gracias Gracias